Con Don Samuel ya alguien no corría todavía, no estaba bajando los caballos vinimos a un champion que se hizo en La Unta aquí en Rascaba un champion de La Unta y se fue uno que lo corrí con mi papá, lo ganamos nosotros aprendimos todo lo que sabemos de los caballos de él y de Don Chanca si no tenés paciencia te puede salir buenos caballos no manda el carrito hay que saberlo esperar un poco tienes que tomarlo como un alumno tienes que aprender el ABC primero y después ir entrando más en materia pero tiene que ser así por etapas, casi no saltar se pasa para que te quede bueno un caballo porque de repente también puede sacar un caballo más rápido pero puede ser menos duradero también Don Chanca y Don Rupa Valderrama y como personaje si apepito la arena era muy divertido Pepito muy entretenido en los remodelos la diferencia es que son mejores los novillos ahora ahora los novillos los crían para eso para que lleguen buen estado y buen peso y todo para el rodeo de repente voy a tener extra novillos pero de repente te salían más pesados no es como ahora eso se ha superado, son mejores novillos ahora porque he podido seguir el trabajo de los caballos empezarlo y terminarlo, correrlo porque si estáis uno o dos años en una parte no alcanzáis a terminar una pega entonces lo ideal debía ser que siempre fuera así la cosa no, generalmente cuando tú llegas al rodeo y veís como son los novillos de repente son muy difíciles hay que correrla de esta o de otra manera pero lo demás hay que ponerlo en práctica pero no se puede hacer táctica para correr todos los novillos los caballos siempre son mejores que los potros y las yeguas porque un caballo no es complicado como el potro no anda en calor como las yeguas así que son más parejas una pareja buena de caballo es bueno, es bueno tener ¿qué te pasa?